Hombre, no me lo creo ni yo. He regresado por fin a drogo. Ahora me he quedado de regresar a Peter. Bueno, básicamente, ¿qué fue lo que pasó en el anterior episodio? O sea, yo a ustedes voy a dejar el enlace, pero es que estoy grabando ahora mismo sin haber visto qué fue lo último que viví del último episodio. Bueno, ahí me quedo. Sé que estoy en el gimnasio, pero más no sé. Pero ahí me quedo. Bueno, después de haber llegado efectivamente tarde a mi primera clase, el resto del día no es mucho mejor. Debido a tantos retrasos, me he ganado una amonestación. Me tragué la clase de literatura inglesa con la profesora Permaza. No veo. Y ahora me estoy cambiando para la clase de educación física. No es mi preferida, pero es una clase obligatoria. Menos mal que me acompaña Sara. Así me parece más corta. No me siento en mi elemento entre todas estas chicas haciendo estiramientos y riéndose. Odio a las animadoras. Siempre he querido ser una. Pues no sé qué decirte, porque para mí es un nifu nifu nifá. O sea, no sé. Lo primero que me salga. Me doy cuenta de que siempre voy muy al azar con este juego. O sea, realmente muchas veces no sé qué elegir. Yo voy al azar. Y esa creída de Samantha está ahí con sus seguidoras. Jugando a ser estrella solo porque sabe moverse y flexionarse de manera casi inhumana. Vale, creo que le he dado a que no la hace tirín. A buscar por las miradas que me echan. Entiendo que se divierte difundiendo sabe Dios qué porquería sobre mí. Se ríe de pronto muy fuerte para que todo el mundo la oiga, incluida yo. A ver, a lo mejor no está hablando de ti. O sea, tú estás suponiendo que está hablando de ti, pero a lo mejor está hablando de otra cosa. No sé. Podrías caer... Ah, vale. ¿Podrías creerlo? Una verdadera calienta... Vale, sí está hablando de mí. Os digo. Tendríais que haberla visto desbalanzarse sobre él. Y a tu mamá. Varias chicas se ríen mirándome de forma arrogante. Samantha se refiere a los momentos que pasamos en la habitación del ojo en la noche de la fiesta. ¿Quién fue a hablar? No he sido más efusiva que ella. ¿Por qué tienes necesidad de desacreditarme ante los demás? Ya visto que no me interesó por loa más aún, mi beso ardiente era lo suficientemente claro. Ahí la ha dado. No le hagas caso. Esa chica es un mal bicho. Ignórala. Asiento me su... Yo paso de la otra. O sea, asiento y paso. Total. Es lo que hago la mayoría del tiempo, pero ella sigue y sigue. Y seguirá hasta que encuentre a la nueva víctima. Es su especialidad, acosar a las más vulnerables. ¿Por qué no me sorprende que esta arpía tenga tendencias psicóticas? De hecho que no estoy, me gustaría de verdad que encontrara otro sufridor. Aguanta. Nunca está mucho tiempo con la misma víctima. Hola. Gracias. Qué bien. Mientras tanto, cuando más la veo, más la odio. Otras risas ahogadas proceden del club de fans de Samantha. Atraen de nuevo nuestra atención. Móstrame indiferente mirar la droga en yo paso. Os lo aseguro. Se tira el pedo con... Ah, vale. Se tira el pequeño de los Bartoli. Me pregunta dónde fueron después. Si queréis mi opinión, estoy segura de que es de esas que no se detienen en ningún beso. Eso está bien, porque a Drogo le gustan las chicas fáciles. Qué pisada. ¿Qué te apuesta que es así porque Drogo nunca le ha hecho caso? O sea... La mato. Esta vez ya he oído bastante. Furiosa madre me abrazó sobre esta víbora. ¿Me llamas a mi chica fácil? ¿Tú te has visto? Y Drogo no es como tú crees. Baja volumen, por favor. ¿Qué os decía? Absolutamente colada por él. Ay, qué sufrimiento con esta mujer, ¿eh? A ser que se extrañe el pompón. ¿Qué es el pompón? Me dispongo a lanzarme sobre ella, pero Sara me retiene. Déjalo, Silene. No te metas en problemas por su culpa. No merece la pena. Pues sería un alivio. Mirad la amiguita buena corriendo a socorrer a su queridita. Qué bonito. Ay, es que hay que tener ganas de molestar tanto como esta mujer, ¿eh? O sea, es que le encanta molestar. Decido ser tan mala como ella y ya no soporto sus burlas. Bueno, es que yo ya no la aguanto. Se me tira hasta la colmilla. Eh, no es mi novio, así que vete a meterte con otra persona. De nada sirve difundir falsos rumores. Esta arpia pone ese aire superior que tanto me fastidia. Pues claro que no es tu novio. Ya te gustaría, ¿eh? O ciencia. Es la madre de la ciencia. ¿Como tú, Iloha? Está claro que no le hace ninguna gracia. Su iris lanza en llamas. Y sus manos están crispadas como si se muriera de ganas por estrangularme. Porque se aguante. O sea, que se aguante. Pero su sonrisa perversa aparece de nuevo en sus labios de arpia. Iloha se arrastra ante mí. Va detrás de mí como un perrito. Pero Drogo Bartoli no tiene nada que hacer contigo. ¿Seguro que va detrás de ti como un perrito? Porque creo que va detrás de cada falda que tiene por delante. Solo lo dejo ahí. Como nota. ¿Qué le hiciste al salir? ¿Una mamadita detrás del campus? ¡Qué zorra! Ojalá pudiera utilizar mi poder para empotrarla a ella y sus interminables piernas contra la pared. Hombre, no sé qué entiendes tú por empotrar. Pero de donde yo vengo a empotrar tiene un sentido más sexual y más bonito que eso. Vale, ya. Siento la ira dentro de mí. Sara se da cuenta y me coge del brazo. Ahora no, Sirene. Me lanzo la mirada llena de significado. Tienes razón. No debo ponerme en peligro por culpa de este imbécil. Mantenerme digna me cuesta no ponerme a llorar. Venga, mantenerse digna. Intento mantenerme digna y ocultar hasta qué punto me hiere su comentario. Y además, no necesito el veneno de Samantha para dudar de mí en cuanto a Drogo. Al pensar en él, siento flaquear mis rodillas y las manos sudorosas. Al revés que yo, Drogo parece tener autocontrol. En general, salvo cuando se echa sobre mí para besarme apasionadamente. ¿Se comportará así con las otras chicas también? ¿Dejará su juego conmigo en cuanto haya tenido todo lo que quiere? ¿Dices eso porque estás celosa? ¿No soportas que alguien se interese por otra persona que no seas tú? Yo estoy grabando, ¿verdad? Sí. Se parte de risa. Esperar su respuesta, dejarla ahí plantada. Yo, ¿celosa de ti? Me muero de risa. Tengo algo más de clase que eso. Me mira de arriba abajo como una mueca de asco. Pone las manos en las caderas y me suelta con voz firme. Querida, que sepas que he tenido multitud de ocasiones de echarle el guante a Drogo. Mientes. O sea, ¿por qué caes sabiendo cómo es? Ignora la pasadilla. Y que le den por saco. Yo qué sé, si quieres soltarle algo, diré. Bueno, yo también he tenido muchas oportunidades con el tuyo y no lo he hecho. O sea, haz algo así, en plan de, si quieres devolverle algo, algo que le duela. Pero no digas, mientes. Como si fueras un bebé. Para eso ignorarla directamente, no sé. Yo, por ejemplo, yo es que sí la ignoraría, pero... La vida. Maya, ¿quién está celosa ahora? Con ese último comentario me deja ahí, seguida por su sequito de popas que continúan riéndose. Sara adivina que me siento muy contrariada e intenta consolarme. No hagas caso de lo que dice. Cuenta lo que sea para fastidiarte. No sé, después de todo es bastante guapa y Drogo es... En fin, es Drogo. Hombre, que hay más... Oye, que hay más hombres en el mundo, ¿eh? Ya veo a dónde quieres ir a parar. Te gustas de verdad, ¿eh? Sonrío en mi pesar, me encojo de hombros. Sonrío en mi pesar. Es muy posible. Y sin embargo, te aseguro que he luchado con todas mis fuerzas para que no fuera así. Primero porque no es buena cosa aún con respecto a mi trabajo en casa de los Bartoli. Y después porque no estamos a la misma altura. ¿Bromeas? Eres sin duda la chica más fantástica que ha traído la atención de Drogo. En general, no he pasado una noche salvaje con alguna facilona idiota. Estupendo. ¿Por qué eso no me tranquiliza? Todo lo que sé es que desde que empezaron las clases, la vida amorosa de este querido Drogo... ¿Por qué me llaman por teléfono cuando estoy grabando? O sea, esta mañana grababa y me llamaron por teléfono. Bueno, ahora que son las 5 y 10 de la tarde me vuelven a llamar. Vale, ya. Ya regresé. Todo lo que sé es que desde que empezaron las clases, la vida amorosa de este querido Drogo es más bien tranquila. Por no decir inexistente. Pero Samantha ha dicho... No le hagas caso. Yo te digo que el tío que te gusta no va con nadie desde que una cierta señorita ha venido a la ciudad. ¿Yo? No, la reina de Inglaterra. Uy, me encanta. De verdad, ¿eh? O sea... El Daria. Y Isilop tienen personajes que me encantan. O sea... No, la reina de Inglaterra. Es puramente algo que yo diría. Por no decir otra cosa. Aunque yo diría la vecina, pero... Quisiera creerlo. Siento que en mi interior renace la esperanza. Puede que la actitud desconcertante de Drogo oculte realmente una secreta atracción. Si fuera así... Bueno... No te oculto que no estoy súper emocionada con la idea de que estés colada por un Bartoli. Pero pasemos. Imaginar que Drogo se interesa de verdad por mí me devuelvo un poco de optimismo. Y de repente... El resto del día ya no me parece tan horrible. Antes he dado una nota un poco alta, ¿verdad? O sea... Así un poquito... No sé... El resto del día he logrado evitar a la pandilla de Samantha hasta que las clases se han terminado. ¡Qué suerte! Hasta la vuelta a la casa. Tras haber recogido a Lori en el colegio. Ha pasado sin problemas. Lori me ha contado lo que ha hecho durante el día y se ha mostrado sin que sirva de precedente encantadora. Me he preguntado por un momento si habrá recuperado a la niña. Me he quedado con ella hasta la noche y luego le he dejado mi lugar de a Nicola cuando éste vuelve a casa. Creo que la pequeña quiere convencerlo para no ir al colegio. Pero yo no debo meterme en este asunto. Pienso que debería pasar la noche sin hacer nada para equilibrar los acontecimientos de los últimos días. Quizá me ponga a leer uno de esos manuscritos que Nicola me ha dejado. Pero mientras que pienso en qué voy a hacer alguien llama a la puerta. ¡Drogo! Está abierto. ¡Uy! Soy adivina. Entra Drogo. Me quedo sin voz con los dientes clavados en mi bocadillo tendida en la cama. Menuda clase silenia. Ya veo. A menos ponte en el escritorio. Intento mastigar lo más dignamente posible y tragar el bocado sin rozar el ridículo. Drogo. ¿Qué haces tú aquí? Te buscaba. ¿En Oak? ¿De verdad? Me sorprendes. No se te ve muy alegre. ¿Has tenido un mal día? ¿Tú qué crees? Lo de siempre. Aguantar a Lori, llegar a clase con 20 minutos de retraso. Quizá me he peleado un poco con Samantha durante la clase de educación física. Ah, eso lo explica. Las mujeres. A través de los siglos no ha cambiado nada. Siempre agarrándose de los pelos. Bueno, que los hombres tampoco habéis mejorado mucho, ¿eh? Le echo una mirada rencorosa. Siempre intento ignorarla, pero no me deja en paz. Creo que tiene mi cabeza. Drogo se pone a mi lado. Venga, me gusta. Evidentemente, su cercanía provoca a su paso millones de hormigueos en todo mi cuerpo. Pone esa sonrisa que me derrite. ¿Qué ha hecho esta vez? Pongo Karen diferente. ¿Qué se supone que debo responderle? Ha difundido rumores sobre la fiesta del viernes. Se queda en silencio. Me arriesgo a mirar en su dirección. Tiene un aire divertido que podría molestarme si no hubiera un cierto brillo de ternura en sus ojos. Me siento trastornada. Deseo besarlo. Debió ser muy mezquina para que sigas estando tan enfadada todavía. Mi enfado vuelve a toda prisa. No oculto mi turbación. No oculto la turbación. Ya. Y algunos detalles sobre nuestra así llamada relación y que yo me tiraba a alguien por encima de mi categoría. Si fuera el caso, no estaría aquí contigo, cosita. Bueno, que tú llamas cosita todas, ¿eh? Que en la ruta Peter me llamas cosita. Y en la de Nicola algo me dice que también, ¿eh? En serio, no tiene nada de gracioso. Ha contado un montón de... ¿Por qué tiene tantas palabrotas este episodio? O sea, yo no quiero decir palabrotas. ¿Por qué me haces decir palabrotas? Yo digo palabrotas cuando me enfado. No, porque sí. Eh, delante de todo el mundo. ¿Y? ¿No te molesta? No, soy rico y sexy. Sí, onda. No tienes abuela, ¿eh? Entiendo que doy que hablar. Olvidas modesto especialmente. Noto un toque de ironía en tu voz. Burlarse. Samantha me ha hecho un resumen completo de tu vida amorosa. Tumultuosa, aparentemente. Celosa, curiosa. Decepcionada. Mentirosa. ¿Por qué rima? Estoy cautiva de sus pupilas ámbar. Ni siquiera reacciona cuando me coge por la cintura para acercarme a él. Cuando noto su muslo contra el mío, no puedo evitar sentir un largo escalofrío. No me olvido de que no ha negado lo que ha dicho Samantha. El tío de las mil conquistas está abrazándome en mi cama. Si ella lo viera. ¿Tendría pensado ver a otra más tarde? Sé lo que está pasando por tu bonita cabecita. Sorpréndeme. No sé de qué hablas. Oh, sí. Venga, dejarse llevar. Me deja llevar, pero mi corazón se resiste. ¿Y si te fueras con tus otras amigas? Yo estoy bien donde estoy, gracias. Escucha, Drogo. Deja de jugar conmigo. Yo no soy de esas que... De pronto se pone serio. Lo sé. Se inclina suavemente hacia mí y se apodera de mis labios con una pasión inesperada. Soy incapaz de resistirme. Desde la fiesta, solo tengo esta idea en mi cabeza. Besarlo de nuevo. Perderme con él. No está nada claro y debería pedirle más explicaciones. Pero en lugar de esto, me cojo a su nuca y respondo avidamente a su beso. Gimo suavemente, desintiendo su lengua al deslezarse contra la mía. Si escuchara mi instinto, pensaría que Drogo me desea locamente. Se aparta ligeramente sofocado y me sonríe. Pues eso. Con queso. Sonríe un poco desconcertada. No aguanto para no soltar a su cuello. Saltar. Pulo a saltar su cuello. De tanto serlo voy a creer que realmente te gusta. Y tendrías razón. Esbozo una sonrisa. ¿Ya está? Ahí se queda. Lo han timado. Esta gente me ha timado. Después de todo, ¿no estamos... ¿Juntos? ¿No? Sí. En fin, no sé. Drogo tiene el don de enredar mis pensamientos cuando está pegado a mí. Como ahora, sin ir más lejos. ¿Y si vinieras con nosotros esta noche? Vamos a cazar. ¡Uh! Me acuerdo de este aparte. Sí, sí, sí. Tú ve. Yo me acuerdo. Fue muy guay. Lo miro unos segundos antes de responderle. Dudando. ¿Cazar? Una sonrisa salvaje se dibuja en su cara. Será divertido, te lo garantizo. ¿Me quedaré contigo? No tengo pensado dejarte escapar con el gran lobo malo. Jo, jo, jo. Nonto que le divierte mi reacción, pero de repente me siento muy excitada por la perspectiva de compartir la caza con los hermanos Bartoli. ¡Uh! Respira. Venga, cosita, ven conmigo. Luego cogí mi mano y me trae hacia él. Me sonríe y me invita a seguirlo. Algo me dice que Nicola no va a ser muy feliz de verme. ¡Uh! Espérate. ¿Ya ha terminado el episodio 5? Vale, pues le voy a dar a Oak. Y dejo aquí el vídeo. O directamente lo dejo aquí. No, directamente lo dejo aquí, ¿vale? Bueno, pues como ha terminado antes de lo que yo esperaba que fuera a terminar, lo dejo aquí. Y al siguiente sí lo empiezo como el capítulo 6. Así que bueno, un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.